Pero para llegar a ese punto, llegar a ese nivel, se necesitan varios puntos o varios obstáculos que vencer. Para llegar a un nivel de altura, se necesita no pagarle al maestro o a la maestra para sobornarle y darle mi grado. Se necesita un verdadero corazón y una acción. Gracias, hermana pastor. Una acción que debemos de tomar. Y no importa si tengo que desvelarme para estudiar, dice el joven, porque yo quiero ser un doctor. Pero hoy no tengo para mi estudio, pero necesito estudiar. Voy a trabajar horas extras, pero voy a estudiar. Se necesita tener una acción para lograr algo. Si yo preguntara al pastor, hace cuánto tiempo, cuando conquistó el corazón de su mamá esposa, o si no fue viceversa. Si fue viceversa, la hermana Adelita, miraba al pastor Pablo ahí, viéndolo. Un día ese hombre va a ser mío. No sé cuánto tiempo, no sé cuántas estaban ahí queriendo agarrar al pastor. Viento. Pero ella se propuso en su corazón a conquistar ese corazón. Hoy en día, las cosas están difíciles. Todo lo queremos fácil y rápido. A este joven, un joven, que empezó en el año 338 antes de Cristo. Él, a sus 18 años, a los 16 años, perdón. Este ya era líder de una caballería en el territorio de Macedonia. 16 años, era líder de una caballería. Tenían a sus órdenes bajo el mando a una caballería y era líder. A los 18 años, ya era un gobernador de Macedonia. Pero hoy en día, en la iglesia, ¿quieres ser presidenta? No, tengo 14. Tengo 12. Es que no te están preguntando cuántos años tienes. Te están diciendo, ¿vas a ser presidente o presidenta? ¿Vas a ser secretario o vas a cantar? ¿Vas a predicar? Para servir a Dios, no hay una edad. Si este hombre, este joven, a sus 16, era líder de una caballería. A sus 18, ya era gobernador de una ciudad. Póngase a pensar en esta noche, el poder de este hombre, la actitud que tenía, me llamó tanto la atención. Había otros personajes ahí, pero la actitud de este hombre, sus características, por la cual me administraba el Señor. Y sin darme cuenta, mientras yo miraba esto, el Señor me llamaba al capítulo 1 de Juan y versículo 1. Y me decía, en el principio era el verbo. ¿Y qué significa verbo? Acción, acción, acción significa principio, significa algo que vamos a empezar. La actitud, la acción significa no quedarse sentado. Tomar acción es tan importante, determina tu futuro, hermano, hermano. Determina mi futuro. En lo que es la vida secular, hablamos sobre los jóvenes que estudian. Muchos se quedan a la mitad y no terminan ni siquiera su estudio. ¿Para qué voy a estudiar? Perdieron el enfoque, sus sueños, su meta, lo perdieron. Pero es tan importante no perder el enfoque de la acción que un día tomamos. Porque en este camino no solamente te levantas, este camino te vas a enfrentar a retos difíciles. Para llegar a un nivel de profesionalidad, de determinado trabajo, lo que el hombre quiera ser un día, hay muchos retos que se van a enfrentar. Muchos retos, no va a ser fácil las cosas buenas, no son fáciles. Pero esto me llama la atención, la acción, la actitud de este hombre llamado Alejandro Magno. ¿Qué tan velocidad, de una determinada velocidad, crecía, crecía y crecía? Para no ser larga la historia, este hombre, no solamente fue gobernador de Massenona. Llegó a ser a su temprana edad, llegó a ser rey. Llegó a ser faraón. Y por último, el gran rey de Media y de Persia, que habla la historia de Daniel, las visiones de Daniel. El gran rey de Media y de Persia. Era un hombre conquistador. Era un hombre que no tenía miedo. Era un hombre que se propuso en su corazón, Yo voy a ser rey, pero no solamente de esta ciudad. Yo voy a gobernar Egipto. Yo voy a ser rey de Media y de Persia. ¿Sabe la magnitud de poder que llegó a tener ese hombre? ¿Cuántos años tenía? Solamente 32 años. En la vida hay carreras que debemos determinar acciones, hermano. Tu extracción, vuelvo y repito, determina nuestra, a tener éxito o a ser fracasado para toda la vida. Hoy en día las personas cuando te determinan a hacer algo en la vida y a la primera fracasan y dicen y se dan por vencido. Esto no es para mí. Esto no es para mí. ¿Quién decían que no iba a prosperar? ¿Quién decían que no me iba a salir? Esto no es para mí. Y se dan por vencido, sin darse cuenta que la historia del mundo se dio, hermano, cuando el hombre empezó a crecer y a tener mucho conocimiento hasta el día de hoy. Hay personas que escribían historias y quizás sus historias quedaban a la deriva, al olvido, pero nunca se dieron por vencido. que un día esas historias escritas iban a servir en un futuro. tus ideas que has tenido, quizás no lo has escrito en un cuaderno, quizás no lo has escrito en un libro y no está escrito ante el mundo, pero está escrito en la tabla de tu corazón. Esa idea, hermano, que un día, hace años, Dios puso en tu corazón y quizás hasta te has olvidado de esa idea. que Dios puso esa meta en tu corazón y para muchos y para ti mismo se te ha olvidado, pero si Dios te lo ha puesto, ese sueño, esa meta, ese anhelo que ibas a conquistar, ese deseo que estaba en tu corazón de ser alguien en la vida. Un día el enemigo te dijo que no iba a funcionar lo que estás haciendo. Un día el enemigo trató de decirte que no vas a salir adelante con ese sueño, con que se van a burlar de ti. Y esa idea que Dios formuló en tu corazón, en determinado minuto, determinada hora, determinado día, mes, año, esa idea aún sigue vigente en tu corazón si Dios te lo dio. Y aunque pueda pasar tiempo, años, y dices, ya estoy grande, ya estoy demasiado viejo para esto, mis sueños se quedaron atrás, mis sueños se derrumbó, pero decirte, aunque pase el tiempo, todavía Dios sigue haciendo milagros. Eso me llama la atención, hijo, soy capítulo 15, verso 14. De un hombre conquistador. Caleo, su nombre, 45 años tenía, cuando le dijo Moisés, el líder, dijo, mira, cuando entremos a esa tierra, yo te voy a dar este lugar, porque te pertenece. 40 años después, ya tenía 85 años, ya estaba anciano, cuando Josué llega y conquista la tierra prometida de parte de Dios a un pueblo de Israel. Aquel hombre se acuerda de aquel sueño, aquella promesa, aquella idea que le sembraron en su corazón y dijo, iré a Josué, porque hay algo que me pertenece. No importa que ayer yo tenga 85 años, no importa que yo tenga, ya esté cansado, no importa que la gente me mire, que ya tenga ganas, no importa la gente que me diga, quizás use bastón para caminar, pero hay algo dentro de mí, que tengo la misma fuerza que antes. Iré y le dijo a Josué, Josué, hay algo que me pertenece, hay algo que Moisés me dijo, y es el monte de Ebrón, y le dijo Josué, quizás alguno de los que estaban ahí, estás viejo, Caleo, ¿qué te pasa? Ahí hay hombres de renombres, hay tres gigantes enormes, ahí están los hijos de, los hijos de Nac, eran hombres gigantes, eran hombres poderosos, de renombres, y estaban gobernando en ese lugar, aquel anciano, Caleo, no importa porque en su corazón, 40 años atrás, había un sueño que tenía que realizar, y no iba a morir, antes de realizar ese sueño. Dios y yo puse en tu corazón, un sueño grande, y desde aquel entonces tomaste una acción, y dijiste, ese sueño es mío, esa meta es mía, aunque pasaron el tiempo, aunque el diablo quiso tumbar esa semilla, pero dentro de ti, hay algo, que debes conquistar aún todavía, al igual que Caleo, este hombre anciano, por eso al principio dije, servir y ser conquistador, no importa la edad, la acción nos lleva hermano, ese hombre Caleo, en los 85 años que tenía, echó afuera, o fuera de Hebrón, a tres gigantes, ¿quién iba a pensar eso? cuando pones tu acción, en la mano del Señor, aquí está lo importante, había, ¿cómo es la menor? ¿alguien sabe qué es la menor? ¿alguien sabe qué es la menor? ¿el candelabro? ¿cómo es el candelabro? ¿el candelabro? ¿tú sabe qué es el candelabro? tiene siete, siete cosas, ¿verdad? siete cuernos, siete brazos, siete candelabro, siete candelabro, y en el centro hay uno, pero en el centro, hay uno más que alumno, mientras empezaba, yo necesito decirselo esto, porque mientras que empezaba la alabanza, había un candelabro, en forma de alas, y todos apuntaban al centro, un centro que agachaba una lumbre, pase aquí, pase aquí, manténgase con las manos levantadas, pase aquí, hasta que yo le diga, pase ahí, mire para allá, mire para allá, mire para allá frente, ahí para allá, y levante las manos, no tenga pena, no la voy a fusilar aquí, levante la mano, hasta que yo le diga que la voy a, la cabeza es grisco, y las alas, apuntan siempre para el centro, volvieron a levantarse una vez más, a alumbrar el centro, porque se había, cansado, una de las alas se había cansado, pero esta noche, está todo, apuntando al centro, hermano pastor, todo está apuntando al centro, toda gloria y honra es para Dios, me interrumpió el señor en el mensaje, y me dice, voy a hablar lo que yo quiero, para ser un conquistador, Tomás, necesitan conquistarme a mí, porque yo, porque no es el hombre que convence, no es el hombre que trae, es el espíritu de Dios, y porque la llama está en el centro, y porque los líderes, están apuntando, aunque unas manos no quisieron, pero las manos que están queriendo levantar, la están levantando, apuntando al centro, y no es casualidad, de la directiva, o del, que hayan puesto ese tema, aquí viene lo bueno, para conquistar a un amigo, para conquistar a un amigo, necesitan conquistarme a mi primero, pregunto a alguien, un casado, levanta su mano, un casado, un casado, un casado, un casado, ¿cuánto tiempo, cuánto tiempo, le costó conquistar, a su esposa? ¿cuánto tiempo le costó? más de un año, ¿cuánto dijo, escuchen? un año, más de un año, más de un año, nosotros venimos aquí Señor, la gloria, empieza a concentrar, perdóname, ya queremos, ver la gloria de Dios, Aleluya, 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 en el Señor, este es el misterio, y ahí tiene levantado las manos, Aleluya, Aleluya, una de las manos de él, ya se cansó, y la quiere bajar, la quiere bajar, ¿cuánto tiempo va a resistir, para conquistar al Espíritu Santo? Yo no lo sé, pero mientras tenga la mano levantada, señal de victoria, y rendimiento, la presencia de Dios, y la presencia de Dios. Si se vean a la mano levantada, es el plan que está lentido, de la presencia de Dios, él está conquistando, la presencia de Dios, él está amenándose, en la presencia de Dios, su rostro, está figurándose al rostro como cuando bajó Moisés del monte de Sinaí entonces pregunto si yo soy un conquistador invito al amigo ¿cómo se llama usted? al amigo Natanael no es ahorita por decirlo que es un hermano pero le invito al amigo Natanael vamos a la iglesia y él viene conmigo yo pregunto yo pregunto no me conteste yo me convirtí en un conquistador déjame decirle aquí viene lo bueno y vamos a entrar en detalle hermano yo pregunto al pastor ¿cuánto tiempo me da lo que el Espíritu de Dios? ok, está bien Pablo dijo Pablo regó Apolos o Pablo sembró o Apolos regó pero el crecimiento ¿quién lo da? listo aquí viene yo invito a Natanael lo invito y se vino a la primera pero eso no quiere decir que yo lo conquisté ¿cómo se conquista un alma para Cristo? ¿alguien tiene una idea? ¿cómo se conquista? esto es lo que me daba el Señor yo vengo a compartir algo que Dios me dio aleluya hace el miércoles 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 para amanecer jueves en la mañana me enseñó el Señor cómo y me mire lo que hizo Dios hasta quemó los frijoles para yo no dormir ya casi se descendía a la casa se quemaron los frijoles y usted sabe el olor de los frijoles quemados y me pegó un ardor en el pecho yo no puedo dormir eran a la una y estaba estudiando y llorando a la una a las dos levántate y llora por tal y mándale un texto me dijo mándale un texto y dile siervo vas a ser siervo a mí pero ¿cómo le voy a mandar eso? ¿cómo le voy a mandar a eso? escribe escríbelo y mándaselo y yo se lo mandé a las dos de la mañana entonces eso me hizo enseñar el Señor que la conquista Pablo uno es el que siembra otro el que riega el crecimiento lo da el Señor la conquista porque esto es algo espiritual esto no es que yo sea mejor para hablar esto no es mejor para lo que yo tenga este este esa facultad para convencer a alguien no lo da el Señor entonces cuando llegas a conquistar un verdadero conquistador es que delante de Dios te postras y clamas misericordia por aquella persona y quizás nunca lo logres traer tú a la iglesia pero habrá alguien después de ti que le va a decir ven y se va a ir fácil muchos de los que estamos aquí un día nos hablaron y un día oraron por nosotros aunque nunca supimos pero clamaron 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 nos pusieron sobre la rodilla empezaron a poner nuestro nombre delante de la presencia de Dios y quizás muchos años después llegó alguien y dijo Natanael ven y ahora está Natanael sentado aquí Dios hace tiempo me llamó una tía y me le llamó a mi mamá y me le dice dile yo me llamo Eugenio Eugenio Tomás Eugenio los de Centroamérica no sé los de México tienen dos nombres normalmente tenemos algunos hasta cuatro para que no se pierda manten si le preguntan a Roney si ya se cansó pregúntenle si ya se cansó pregúntenle ¿te cansaste Roney? ya se cansó ya se cansó está estar rendido a la presencia de Dios muchas veces no cansa pero cuando te cansas Dios no te deja solo manda a un Edwin a que le levante la mano manda una Fátima para que le levante la mano una ayuda para que siga levantando y él teniendo fuerza y siga rendido y en esta rendición en esto cuando él ya no tenga fuerza entonces viene el Señor para darle su fuerza y cuando el Señor viene para darle fuerza entonces viene fluye fluye un espíritu conquistador porque su acción cuando lo llamé cuál fue la actitud de él no la negó la actitud nos manda hermano la actitud que debe existir en nosotros es una actitud de decir sí al Señor eso nos va a hacer a nosotros verdaderos conquistadores pero si estás dormido duermes doce catorce horas no horas no ayunas no vigilas no lees la palabra de Dios en lo espiritual nunca vamos a ser grandes conquistadores la base la base por primer punto es tomar acción tomar la acción como hoy se levantó pensaron que se vuelve a luz no nos está probando el pastor a ver que sale corriendo primero él ya está cansado pero invito al hermano que le ayude ayude a levantarle un brazo invito al hermano de Guatemala a que le ayude a levantar el otro brazo aleluya aleluya y él sigue rendido ante su presencia mire que bonito cuando ya hay tres ya hay tres ayudándole así es cuando nos rendimos ante su presencia tomamos la acción a rendirnos ante su presencia fluye la gloria de Dios y él está sintiendo la presencia de Dios antes que los hermanos lo tocaran él está sintiendo y está siendo tocado por el Señor nadie lo está tocando el Espíritu de Dios está aquí hermanos está aquí está aquí está aquí muchos muchos se cansaron pero aquí hay un candelabro que está fluyendo grandemente hay un alambre que está fluyendo y no es cualquier alambre el alambre del Espíritu Santo vamos a conquistar primero al Espíritu de Dios una vez que conquistas una vez que conquiste al Espíritu Santo me convierto en un verdadero conquistador el tema de esta noche es conquistando un amigo para Cristo en cierta ocasión se acerca un varón y me dice hermano me dice me llama y me dice hermano yo tengo el don de convencimiento y eso ¿a poco existe ese don? sí me dice va a llegar un señor a la iglesia a ver ¿qué me va a decir si llega? hermano le digo no existe ese don me digo sí pero si llega le invito a comer pero no existe ese don y cuando llegó esa persona y me dice ¿cómo ven? ¿verdad? que tengo el don de convencimiento y la Biblia nos enseña hermano que el Espíritu es el que convence el Espíritu es quienes quieren ser verdaderos conquistadores en esta noche solo aquel que quiera ser un verdadero conquistador cuando ya sientes la gloria de Dios y estás en las rodillas en la presencia de Dios te quebrantas y entonces empiezas a sentir amor por alguien hermano hermano lea el versículo otra vez que leímos amados amémonos unos a otros porque el amor es de Dios todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios cuando nos rendimos empezamos a conocer a Dios cuando nos quebrantamos empezamos a conocer a Dios entonces el derrama el amor en nosotros y es el versículo como decimos el centro de esta de este evento que se está llevando a cabo para llegar a ser un verdadero conquistador debe haber un quebrantamiento en tu corazón y en mi corazón una rendición total con las manos aunque me canse estoy todavía aquí levantando la mano al Señor no me voy Señor hasta que conquiste tu presencia como Moisés estuvo allá sin comer allá en el monte sin ahí no bajó hasta que la ley de Dios traía en sus manos no sé cuánto tiempo te vas a tardar para conquistar al Señor si humanamente conquistamos a nuestra pareja con un mes dos meses tres meses un año alguno dice me flechaste a la primera pero quizás te flechó a la primera pero cuando le hablaste te dijo no pero no no te hiciste por un lado lograste conquistar ahora tienes quince hijos igualmente igualmente la presencia de Dios no se conquista de noche a la mañana la presencia de Dios hermano joven hermana joven hermano adulto no se conquista cuando cuando doblas tus rodillas y en tu camita antes de dormir luego te acuerdas de algo y horas un minuto horas cinco minutos y dices Dios no me contesta que te va a contestar si con con un minuto que te doblas tus rodillas no te va a contestar eso no va a ser que la presencia de Dios fluya en tu y queremos ser conquistadores no lo vamos a lograr el diablo empezará a huir cuando un verdadero conquistador empieza a doblar su rodilla no solamente cinco minutos no solamente media hora no solamente una hora la colonia empezará a doblar cuando muda el orador cuando verdaderamente un conquistador doble su rodilla un verdadero conquistador hace temblar el infierno cuando dobla su rodilla empieza a clamar y remir por el alma de aquel porque siente amor te pido por Carlos señor saca libre su alma del infierno te pido por Carlos señor te pido por Juan te pido por tal persona sálvalo señor aunque sea un drogadito pero yo yo creo que es un siervo de Dios tú no vas a hacer un siervo tuyo señor y empezamos a creer el señor nunca digas ni nada sirve para nada eso ni tiene remedio eso ya no vale nada oveja negra nada que oveja negra cuando existe el verdadero conquistador cuando hay conquistadores él no ve a gente derrotada aunque así lo ven en la puneta yo veo una persona que sirve a Dios porque ya no eres tú ya no vemos con nuestros ojos vemos como ve Dios es tan importante queremos ser conquistadores en esta noche todo aquel que quiere ser conquistador no es por emoción se pone de pie el que desea ser un conquistador el que quiera seguir una vida light se queda sentadito pero los verdaderos conquistadores lo invito a que se ponga de pie y levante su mano ayudando al joven Ronei que en esta noche ya no aguantaba más no te canses no te des por vencido no te des por vencido no hay edad para servir al Señor sea un niño joven adulto anciano cierra tus ojos en esta hora al igual que Carlos Magno en su juventud logró hacer un gran conquistador al igual que Caleb a sus 80 años mencionamos a dos hombres uno joven y uno anciano no hay edad para servir al Señor esta conferencia este evento no es casualidad no te vengo a presentarte un Dios de emoción no vengo a presentarte un Dios que toca solamente tus sentimientos vengo a presentarte en esta noche y decirte que aquel sueño que estuvo en tu corazón y quizás se han puesto delante de ti muchos obstáculos y te has visto ilimitado a que se cumpla vengo a decirte en esta hora mientras adoras a Dios en esta noche mientras alabas a Dios por un momento yo pido a cada joven que se acerquen aquí a Roney a cada joven a cada joven acérquense aquí a Roney mire Roney como está quebrantado ayúdenlo 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 porque él ya no aguanta mire que bonito aleluya Señor gracias gracias Señor gracias Señor ayúdenlo 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 bien por otra cosa por placer por placer por alguna pasión te los ha querido tumbar y porque sabe que dentro de ti hay un verdadero conquistador pero en esta noche se derrumba todo eso oh gloria levante su mano en esta noche pidiéndole a Dios esas manos cansadas cuántas veces las has bajado cuando las has querido subir te has cansado y las bajaste pero en esta noche simbólicamente el Espíritu de Dios levanta tu mano el Espíritu de Dios está ahí el Espíritu de Dios está ahí aleluya para sustentarte oh gloria si no hay desierto oh gloria y victoria si no hay desierto Señor tu levas el Espíritu de Dios Dios la tiene en su memoria y el Espíritu que llorará invito a todos los adultos invito a todos los hermanos que hagan una rueda a estos dos invito a todos los hermanos a todos los hermanos que le den una oración por esta juventud y el Espíritu de Dios no tendremos no tendremos el punto a los jóvenes no abandonarán el diablo nos ha querido acabar pero aquí está el Señor para dar una demasión de oportunidad a cada joven cada joven y el Espíritu de Dios el Espíritu de Dios no tendremos el planted ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso?